Tango para todos Tango, que ha quedado seleccionada entre casi 300 proyectos y es un orgullo local y también es un orgullo para el tango, ¿no? Porque ha habido, por lo que me dice, poquísima participación de proyectos vinculados al tango y bueno, entre esos ha tenido la suerte de ser seleccionada para traer una interesantísima propuesta y muy rica a la ciudad. Felicitaciones, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que en el mes de marzo comenzó la Comecatoria. El programa se llama Gestión al futuro y apoya los proyectos culturales asociativos en el país. Bueno, el proyecto Tango para todos incluye un evento no solo de danza, sino de baile, música y bueno, la propuesta era por ahí, Tres Arroyo, que está un poco alejado de Capital y del mundo milonguero, era poder acercar una orquesta de nivel nacional a nuestra ciudad y que tenga acceso público y difundir el tango y difundir a los artistas que tenemos en la zona también, en la región. Bien, unir fuerzas, ¿no? Por esta pasión. Bueno, ¿cómo fue ese momento en el que te enteraste que habías quedado seleccionada? Sí, me llamaron, que felicitaciones, gestores culturales, tu proyecto número 35.000 no sé cuánto. Ahí empezaste a dimensionar entre cuánta gente no habían participado. Sí, porque la verdad que, nada, cuando entré a la página y te escribí, y bueno, era como por las dudas. Claro. El proyecto inicial requería una asociación con una institución, por eso nosotros damos clase acá, elegimos el centro. Para el saldo de cultura, digamos. Exactamente, un aval institucional. Y bueno, y era como probar a ver qué pasaba y bueno, como un sueño de siempre poder hacer algo por Tres Arroyos, por el tango, una movida que también que le sirviera a todos los que les gusta el tango. Por Tres Arroyos y la zona, porque ahora a partir de esto vas a reunir a la gente que se quiera sumar desde la región, ¿no? Siempre y cuando se aseguren el lugar, pero vas a traer, por lo que me contaste, un poquito profesores y demás. Contame un poquito de qué va a ir el evento. Bien, tenemos un profesor de Necochea que va a dar un conversatorio de un poco de historia de tango, de la música, de cómo fue evolucionando las orquestas a lo largo de la historia. Vamos a arrancar con eso. Luego tenemos un seminario, profesores de Bahía Blanca. Belén y Martín ganaron en el año 2022, el año pasado, en la categoría Tango Val, las preliminares del Mundial de Tango en Azul. Ellos van a dar una clase y una exhibición. Después tenemos varios profesores, San Cayetano, de Suárez, de Pihué, de Necochea, de Dorrego, que también van a hacer una demostración y van a venir con su grupo. Y va a haber varias tandas también para el público, para que se anime a bailar. Que no quiera tomar la clase, pero quiera aprovechar y tirar unos pasos. Exactamente. Exactamente. Y cerramos la noche con la orquesta de Pablo Ramos y los herederos del compás. Bien. Este es el gustito, ¿no? Que te venís a dar y que además vas a compartir generosamente con quienes todos los que se puedan acercar. Sí, porque es una orquesta, bueno, Pablo es hijo de Osvaldo Ramos, el último cantor de la orquesta de Darienzo. Y él en su orquesta traslada un poco esa música y Darienzo es una orquesta que es muy bailable, o sea que no hay nadie que no salga a bailar. Bien. Entonces, bueno, la propuesta es para eso, para que todos salgan a bailar. Bien. Terminar a puro redondo la jornada, esto va a ser 19 de agosto. Bueno, sábado 19 de agosto en el centro de jubilados con inscripción previa. Bien, fundamental. Porque el cupo es limitado. Tenemos ya gente de la zona que ya está confirmando, entonces... Que no nos pase que cope la zona primero que Tres Arroyos, chicos. Por favor, para eso charlas de café te lo avisa temprano. Claro, porque la oportunidad es interesante, no hay tantos eventos así a nivel regional, así que me imagino que todos van a querer asegurarse un lugar, ¿no? Vale trasladarse unos kilómetros, digo, para venir. Exacto, porque la entrada es gratuita. Bien, fundamental también. Vamos a contar un poquito que, bueno, por supuesto, el premio fue financiarte el proyecto. Argentina, desde que comenzó el proyecto hasta ahora, bueno, los costos han cambiado, así que igual te las has ingeniado para poder mantener la propuesta gratuita. Exactamente, desde la institución, desde el centro jubilados, que nos colaboran, prestándonos el salón, bueno, ya hace 8 años que estamos con los talleres ahí. Y bueno, desde acá, desde Cultura, desde el municipio, también desde el día 1, también que venimos con este proyecto que traje acá y dije, quiero hacer esto. También, hace 3 años que estamos acá con las clases y también, bueno, vamos. Así que, bueno, acá en el Centro Cultural va a haber entradas para aquel que quiera retirar, van a estar disponibles. ¿Cuántas personas más o menos van a poder entrar? Bueno, hay distintas instancias, por supuesto. ¿A qué hora va a comenzar? A las 20 horas. Bien. Con la charla, después la clase y después baile. Hasta que dé. Hasta que... Hasta que se termine. Bien. Perfecto. Exacto. Bueno, una muy buena oportunidad. Entonces, el Centro Cultural como uno de los lugares para venir a retirar la entrada, que reiteramos, es gratuita, pero sí numerada. ¿Y después se pueden contactar con vos? Sí, con Paseón de Arrabal. Hay un link también para escribirse online, o por ahí el que no está acá en Tres Arroyos, que es de la zona, se puede escribir online. O sea, no es necesario que la retiren. Si están por acá la pueden retirar. El Centro Jubilados también va a tener entradas. Y, bueno, la idea es que ese día tienen que tener la entrada para ingresar. Ah, asegurada. Exactamente. No queremos problemas, que haya gente en la puerta pidiendo entrar. No nos pongan en compromiso, ¿no? Por favor. Bueno, Cari, vos siempre estás generando propuestas de capacitación y demás, y por supuesto te dedicás a la docencia en el tango, pero ¿cómo vivís este hecho? Que para vos, me imagino, va a ser un antes y un después por la dimensión del evento, y porque también creo que te plantás de otra manera frente a la posibilidad de gestionar este tipo de propuestas que, como hablábamos antes de comenzar la nota, son muy importantes para acercar la pasión realmente por el tango a todos los rincones del país. Sí, y mira, te cuento algo. Ya tengo la invitación del Ministerio de Cultura de la Nación para asistir en el 3 y 4 de septiembre. Son tres días de un evento nacional también. O sea, para yo explicar mi experiencia como el proyecto para que otras personas también se animen a presentarlo. Así que ya el centro... Bueno, potenciar, como me decías, había muy poquitos proyectos de tango, y tal vez es esto de darse por vencido antes de comenzar, ¿no? De decir quién va a elegir esto. Bueno, vos sos el claro ejemplo de que sí, de que solamente hay que ponerle mucha garra y contagiar la pasión. Que se puede, sí, que se puede, que sí, por ahí tal vez el tango le falta un poco de difusión, y por ahí un poco eso es lo que buscamos. Por ahí la gente le gusta, pero dice yo bailar no puedo, y que vean, todos pueden bailar. Eso también, ahora que me lo recordás. ¿Quiénes pueden asistir a estas clínicas y demás? ¿Hay que tener conocimiento previo o hay que tener curiosidad? No, no, nada. La charla puede asistir cualquiera, la clase sin primeros pasos también pueden asistir, y el show y el evento también, por supuesto. Vamos a repetir, entonces, ¿cuál va a ser el cierre de lujo? El cierre, Pablo Ramos y los herederos del compás. Muy bien. Bueno, Cari, probablemente por ahí estaremos, si Dios lo permite, disfrutando un poquito de esa propuesta y para acompañarte también, y qué lujo y qué orgullo que puedas estar representando también tus desarrollos y el tango en este evento que nos mencionás, y contagiando las ganas, ¿no? Que es lo necesario para también poder mantener viva la cultura a lo largo y a lo ancho del país. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, invitamos a la gente, entonces, si querés asegurarse la entrada, que no se cuelguen. Exactamente. El sábado 19 de agosto, en el Centro de Jubilados, la entrada es anticipada. Y gratuita. Bien. Muchas gracias. De nada. Y así, entonces, de esta manera, junto a Karina Yáñez, anticipándonos lo que va a ser tango para todos el próximo 19 de agosto, una gran oportunidad para disfrutar y para celebrar el tango como uno de los bastiones de nuestra cultura. Hemos llegado al final de una nueva edición de Charlas de Café. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver las notas. Los despido y los invito a encontrarnos la próxima semana con más Charlas de Café.